El estadio San Carlos de Apoquindo, Católica, recibió a Raínez de Talca. Eduardo Ponce fue el árbitro de este encuentro. Y muy rápidamente, en el trámite del partido, Católica dejó establecida la diferencia, que así comienza. Minuto 4, esa pelota que le llega a Andrés Romero, con pierna derecha, define. No alcanza Enrique Berríos a interceptarla, y es el 1-0, muy temprano para Católica. Soluciona Católica el problema que habitualmente le ponen los equipos de San Carlos de Apoquindo, que es jugar con el 0, con la desesperación del elenco local, achicarle los espacios, y logra no tan solo el primer gol, sino que ahora el segundo, con esta jugada excelente de Hugo Brizón. Y pasa en profundidad de Marco Antonio Figueroa, y vean lo que hace Hugo Brizón. La engancha, acomoda su pierna derecha, y el otro enganche, elige el primer palo, y es el 2-0, 7 minutos de la primera fracción. Y le traspasa el problema a Rangers, ahí dedicándole, como todo el partido, como todo el fútbol y los goles, la actuación a Héctor Tapia, que se despidió de la Universidad Católica. Nuevamente el fantasma Figueroa, los mejores pasajes del elenco cruzado. Cabezazo centro de Ponce, cabezazo de Marco Antonio Figueroa, y Enrique Berríos, el que cubre la trayectoria de la pelota. Y aquí, inclusive, reclamo Hugo Brizuela penal. La pelota pega en la mano, pero, no sé, yo... No hay la intencionalidad. Yo creo que no hay intencionalidad, por la distancia, más. ¿Dónde se va a meter el brazo el jugador de Rangers? Yo, para mi gusto, no fue penal. Bien, Eduardo Ponce en esa jugada. Comienza a llegar Rangers, porque Católica se queda un poquito. Y acá, atención, ¿eh? Viene al límite... Hay un empujón fuera del área de Jorge Vargas, que no se cobró a Manuel Andrade. Ahí, con el brazo derecho, mire cómo lo desplaza. Ahí, vean ustedes el brazo derecho, debajo del número 10. Ahí lo desplaza. Es fuera de la línea del área grande. ¿No era la línea del área chica? No, no, del área grande. Cortanova, y mire, estaba parado el pato en Mazal, ahí, como suelen ubicarse a los hombres. Generalmente pone a los más bajos, ¿eh? Para que no vaya el cabezazo. Los santiaros son los encargados de destinar uno en cada palo, como protección, para eso precisamente. Ya en la segunda fracción se sanciona esa falta a través de Eduardo Ponce. Entonces, atención con esta jugada. Mario Lagos, la pelota pasa entre la barrera. Parragués es el que, Nelson Parragués es el que se da vuelta, que gira. Y la pelota precisamente rosa en él, para hacerle una mala jugada a Nelson Tapia y determinar así el descuento para Ranca. El problema es la barrera. La arquero ahí tiene poco que llegar de Hugo Brizuela. Y ahí se le puede complicar el partido a Católica porque es muy poca ventaja un solo gol. Encha, muy ovacionado, Héctor Tapia en Universidad Católica. Atención con esta infracción a Carracedo porque va a propiciar el tiro libre de un hombre que está poco a poco volviendo en gloria y majestad. Sebastián Ross. Esto se llama pegarle bien a la pelota. Esperaba Berríos a la otra esquina el disparo y él prefirió hacerlo a la esquina del arquero, precisamente. Claro. Como este se corrió a su izquierda, golazo. Un golazo en toda su dimensión. Una hora y media lleva jugado Tito. En tres partidos, Sebastián Ross están tres goles al parque. Y ha roto en la cámara. Además. Y ahí lo tuvo Tapia, atención. La pelota le pica. No siguió a ras de piso, sino le picó, se le elevó y perdió Tapia, el que habría sido a lo mejor el tanto de su despedida. Pero Reynier se animó, incluyó jugadores como Damián Yáñez, Garrido. Pero, atención, Jorge Varga va con esa pierna arriba y se cobra jugada peligrosa. Y Mario Lago la envía sobre el horizontal y podría haber sido el segundo gol de Reynier.